Gabriela Michetti, 16 de noviembre de 2015. No hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora Presidenta, cuando era candidata a Vicepresidenta a cuatro días del ballotage. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora Presidenta, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias.